El Museo de Huelva cuenta con la nueva pieza del Mes de Bellas Artes que en esta ocasión trata el paisaje sexto de José Guevara. La conferencia sobre la obra corrió a cargo del doctor en Historia del Arte Jesús Velasco y el artista plástico Víctor Pulido. Esta obra pertenece al Museo Reina Sofía y está en donación aquí, está aquí instalada de siempre, pero en realidad de la colección del Reina, de los años 60, más o menos, el 58 creo que está dotado, pero creo que es del 60. Y bueno, pues porque queríamos hacerle un pequeño homenaje a José Guevara. La obra fue realizada en 1958 y es un óleo sobre tabla elaborado con la técnica particular del artista, denominada por el crítico de arte Carlos Areán, óleo por combustión del pigmento, mediante la cual quema el disolvente de la aplicación pigmentaria y consigue efectos transparentes y verosimiles y muy personales. José Guevara Sánchez nació en la Puebla de Guzmán y es uno de los pintores de Huelva más importantes del siglo XX.